Voy a leer una poesía llamada una hebra de lino. Es parte del libro Sentipensar de Alejandro Nevio Lemos. Dice así, como una hebra de lino que flota en el aire mucho antes de la primera túnica, mucho antes incluso del primer lino sembrado, así se fue tejiendo una trama de hermanos que esparció los colores como una trenza de hilo. Tan sencilla como firme, tan sensitiva como robusta, esa brisna de lino se cruzó desde lejos y concretó esa clara certeza de estar unidos desde allá para sembrar nuestro lino en la fraternidad del sur, de todo sur, con la sensible seguridad de la misión del amor.